Recibimos un reporte hace unos días donde la persona dueña de este carrito nos comenta que ya hay varias personas que le han estado pidiendo dinero, que no sabe si son legítimos del gobierno. Ya te dije que no te lo voy a dar. Ni el changarro ni nada, o sea, ni la carreta ni nada. ¿Puedes dar otra cosa? Mira, primero dame tu gafete, ya te dije, no te voy a dar nada. No puedes dar otra cosa. Y ya, o sea, si lo que quieres es que me quite, me quito. No te vas a quitar. Pero me voy... No te vas a quitar. Ayúdame a ayudarte. ¿Verdad? Mira, préstame. La voy a poner aquí. No, ni te resistas, ni te resistas, ni te resistas. ¿Qué onda, chamacos y chamacas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Les mando muchísimos besos. Como pueden ver, hoy estamos grabando en la calle. Recibimos un reporte hace unos días donde la persona dueña de este carrito nos comenta que ya hay varias personas que le han estado pidiendo dinero, que no sabe si son legítimos del gobierno, que lo que saca es directamente para ellos y que ya está desesperado. Entonces, el día de hoy decidí ponerme en su lugar. Vamos a ver con qué nos vamos el día de hoy. Vamos a ver si esta persona se acerca y nos quiere pedir dinero. Lo vamos a grabar todo y lo vamos a llevar a las autoridades. Vamos a ver cómo sale todo este proceso. Quiero desearme suerte, así que vámonos. Mucho mal cosa. Yo estoy aquí en la vendimia. Vamos a ver cómo nos va con la venta hoy. Si me ven, me compran, ¿ok? Y traigan cambio porque luego me traen billetes bien grandes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué le damos? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes papitas? Estas están en 20. Y a todas las puedes poner salsa y así. ¿Quieres salsa, abuelo? No, claro. ¿Cuánto las vas? A 20 pesos te acabo de decir, pero ya las abriste, ¿sabes? Mira, ¿cómo te llamas? Perdón, primero que nada. Yo me llamo Amy. ¿Las vas a querer? Permítame. ¿Vengo por un reporte? ¿Reporte de quién? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué pares? Mira, vengo de parte del ayuntamiento. Aquí dice que te tengo que cobrar 1.600 pesos por estar aquí. ¿Dónde está tu gafete? ¿De verificación o no tu credencial? ¿Estás preguntando por un gafete? Sí. ¿Dónde está tu permiso? ¿Dónde está tu gafete? ¿Cómo te voy a dar dinero? ¿Crees que te remolgué el carrito? ¿Me lo lleve? No, pues tengo que sacarlo de la venta del día. ¿O cómo te voy a pagar? No importa, quiero que me paguen 1.600. ¿O dime cómo lo hacemos? Pues apenas voy a empezar. O sea, no te completo más que... Mira, ahí está la morralla. O sea, son como 100 pesos yo creo. Con 100 pesos no se hace. ¿Pero no tengo que ir a pagar la ventanilla en el ayuntamiento? No, no, no. ¿Aquí me tienes que pagar a mí? ¿Y tú me vas a dar el recibo? Yo te voy a dar un folio ahorita. ¿Dónde diga qué me pasa? ¿Con ese folio ya no me van a colar nada? O sea, ¿quieres que se siga dejando trabajar o no? No, pues en ese caso dejo el changarro en la casa y voy al ayuntamiento. Es lo mismo. Mira muchacho, tampoco se trata de que peleemos ni... A mí no me interesa lo que me estoy diciendo, además pagame ya y me voy. Pero pues ahorita no traen. O sea, ¿vamos a llegar o nos vamos a arreglar de una vez? Pues ¿qué quieres que haga? O sea... Quiero que me pagues. Pues sí, pero yo ya lo tengo al corriente. Es más, dame tu nombre. Ahorita te voy a reportar. O nos vamos arreglando o te voy remolcando el carro. O sea, si quieres así. Ay, mira muchacho, no. No te lo lleves, no te lo lleves, no te lo lleves, pues ya. ¿Nos vamos a arreglar entonces o no? Pues ya dije que no tengo esa cantidad. O sea, no tengo esa cantidad ahorita. Dame la mitad, no te estoy pidiendo más que la mitad. Dame chance al fin de semana. Pero es teléfono, dame tu teléfono. Estamos tratando de... Nos vamos a arreglar. O sea, todo lo que he hecho, lo he hecho en el gobierno. Es como tú leías, ¿no? O sea, vas a Palacio y pagas tu impuesto y bla, bla, bla. O te ves bien tú, ¿eh? Como que te mandas haciendo bonita. No, pues dame chance. Medio del carro nos vamos. Dame chance al fin de semana y te completo los 1,600. No, es que lo quiero ahorita. No lo quiero un fin de semana. Te lo estoy pidiendo ahorita. O sea... Te lo estoy pidiendo ahorita. Mira, ¿sabes cómo? Y luego ni siquiera es mío. Lo acabo de agarrar. Pues como que no nos vamos entendiendo, ¿sabes? O sea... Pues no sé. O sea, como que... ¿Te ves bien? No, pues sí. Tú también te ves bien. ¿Cómo nos arreglamos? O sea, te ayudo a guardar el changarro ahorita ya. Tengo una bodeguita. Y nos vamos después. Yo también tengo necesidades. Ya te dije que no te lo voy a dar. Ni el changarro ni nada. O sea, ni la carreta ni nada. Puedes dar otra cosa. Mira, primero dame tu gafete. Ya te dije. No te voy a dar nada. No puedes dar otra cosa. Es que lo que estás haciendo no es ni siquiera la manera correcta. Pues entonces nos vamos. Me estás queriendo cobrar el doble de lo que cuesta el permiso y aparte quieres que te dé que... ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ¿ustedes no pueden ver que alguien está trabajando, que tiene ahí algo? O sea, y llegas con toda la arbitrariedad y me agarras las papitas. Pues yo también tengo necesidades. O sea, ¿me puedes poner una necesidad? Yo te puedo ayudar. Ayúdame a ayudarte. ¿Y qué quieres que haga con tus necesidades? Tú sabes de qué estoy hablando. No. Tú sabes de qué estoy hablando. No, no vamos a guardar nada. O sea, yo la verdad tengo apenas... tengo cosas que hacer en la tarde y tengo a mi familia enferma, entonces no me voy a... Dame chance al viernes. Ándale. No. ¿Qué quieres que haga? A ver, ¿para qué quieres que haga? No, no vamos a hacer tanto. Esto es algo que quiero. ¿Quieres que te pere el mango? No. Ándale, por ahí nos vamos entendiendo bien. Entonces, ¿me llevo el carro? ¿Me pagas o nos vamos? ¿Cuánto te tengo que pagar? O sea, es que ya le subí 3.500 pesos. No, pues entonces me llevo y me voy para la casa y dejo de vender. ¿Qué? Y ya, o sea, si lo que quieres es que me quite, me quito. No te vas a quitar. Pero me voy... No te vas a quitar. Ayúdame a ayudarte. ¿Verdad? Está bien. Va a ser con una condición. Ahora tus condiciones. ¿Cuáles? Cierra los ojos. No te muevas, ¿ok? Mira, préstame esto. La voy a poner aquí. Amigo, pásala para acá. No, ni te resistas, ni te resistas, ni te resistas. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, muchacho, no te resistas. Josué, José. Estos papeles son más falsos que tú y andas cobrandole dinero a la gente que trabaja honesto. ¿Qué pedo? Ahorita te vas a presentar con un juez y tú nada más vas a hacerte declaración, ¿ok? Ya lo dijeron más clarito. No lo pude haber dicho. A mí ya no me vas a hacer nada. Vas a ver. Simón. Pero vas a hacer tu declaración, ¿ok? Vas a hacer como juez. Ok. Para que se lo lleven. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Buenos días. Nada, el muchacho estaba cobrando piso ilegal. Y bueno, muchachos, cerramos un caso más. Se llevaron a esta persona, le van a tomar su declaración. Nosotros es lo único que podemos hacer, pero mínimo quiero que sepan que no están solos, que si quieren alzar la voz, que si quieren enviarnos sus casos de alguien que se está aprovechando de gente inocente, de gente trabajadora, que no tienen la voz para defenderse, pues pueden usar este canal como portavoz. Nosotros estamos para ustedes. Les dejo las redes sociales para que se suscriban, etiqueten, compartan y me dejen sus comentarios. Les mando muchísimos besos. Los veo con muchísimo gusto. Y en la parte de abajo, en la descripción, te deje un link donde tengo fotitos secretas para ti. Te quiero mucho. Te mando un beso. Pórtate bien y sean felices. Chau. Chau.